Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. Pues vale tíos, bienvenidos acá a mi oficina de lunes a viernes, es la radio en XFM 104.9 y el día de hoy me toca entrevistar a una chica española que es la promesa de la voz española acá en el mundo y se va a presentar en México, entonces voy a platicar con ella. Estoy muy nervioso porque la verdad es que me gusta mucho, es muy linda, es muy talentosa. A ver qué me dice en esta entrevista. Y directito desde España, Aitana, bienvenida a México, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad estoy súper contenta, Roger, de estar aquí, de conocerte, de decirte, tenía muchas ganas. Y ya tienes varios días aquí en nuestro país, lo estás disfrutando, te está gustando. Lo estoy disfrutando un montón. Ahora vamos a hacer un regreso para toda la gente que no te conoce, Aitana, ¿de dónde saliste? Estuviste en un programa muy importante allá en España donde te diste a conocer. Pues sí, hace como un año y medio ya empezó Operación Triunfo y allí en España resurgió después de muchísimo tiempo. Que le fue bien, ¿verdad? Sí, le fue bastante bien, la verdad. Entonces, pues nada, yo me apunté al casting porque mis padres como que confiaban muchísimo en mí. Te estoy haciendo una historia como súper resumida. Resumida, claro, claro. Entonces, mis padres confiaban muchísimo en mí, fue como, mi padre, venga, por favor, vamos al casting en Madrid. Y yo fue como por complacerles a ellos, pero realmente era como, estoy perdiendo el tiempo porque aquí no voy a pasar este casting. ¿No confiabas que ibas a ganar o a estar en los primeros lugares? No, 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 para nada, o sea, nunca. Pero ni siquiera pensé que pasaría el casting para entrar dentro de... ¿Es en serio? Sí, sí. Pero cantabas desde chiquita, supongo que traes la música en tu sangre. Sí, bueno, realmente desde siempre he cantado, pero nunca fuera de mi casa. ¿De qué parte de España eres? De Barcelona. Bueno, vivo en Madrid ahora. ¡Uy, qué maravilla, Barcelona! O sea, viviste con la playa toda tu vida. Sí, la verdad es que sí. Bronceado. ¿Sabes catalán o no sabes catalán? Sí, sí, sí. Y bueno, viviste ahí en la playa, te mudas a Madrid. Y ahora, ¿qué es lo más bonito que has vivido después de Operación Triunfo? ¿Qué te ha dejado la vida como experiencia? Pues la verdad es que ahora he estado componiendo desde que salí, o sea, componiendo sin parar. Y saqué la primera parte de mi disco, que se llama Tráiler, pero es como un adelanto realmente. Y ahora ya va a salir el álbum entero, que sale a principios de junio. Se llamará Spoiler. ¿Sabes que se está escuchando mucho la música española? Haces ahora colaboración con Morat, estos colombianos. ¿Cómo primero se dio la conexión para esta canción? Pues por finales de agosto quedamos, porque ellos se encontraban en España. Quedamos en un estudio para conocernos y ver si salía algún tema. Salió mi tema, que se llamaba ¿Vas a quedarte? Y bueno, lo compusimos juntos, pero era un tema que cantaba yo sola. Y de repente salió otra canción. Y fue como que ellos me dijeron, ¿qué te parecería colaborar con nosotros? Y yo como, ¿en serio? ¿Dónde está la cámara oculta? En serio, no me lo creía. Y fue pues increíble yo. Le tengo mucho cariño a la canción de Presiento. Y estoy muy orgullosa, o sea, orgullosa y contenta de que la gente la haya recibido así de bien. Fuera de la música, ¿qué te hace feliz a ti, Aitana? Pues la verdad pasaré el tiempo con la gente que quiero, con mi familia y con mis amigos que no tengo tantísimo tiempo para verlos ahora. Claro. Pero bueno, cuando pueda, obviamente, les voy a ver y hablar con ellos, eso es lo que me hace feliz. ¡Aitana! Maravillosa, ¿eh? Ay, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eres maravilloso, que lo sepas. Bueno, entonces los dos somos maravillosos. De verdad, un placer tenerte mucho éxito en tu carrera, ¿eh? Muchísimas gracias. Despídate de toda la gente y fans de México, por favor. Adiós, adiós a todos y muchísimas gracias, sois increíbles y me encanta cada vez que vengo a México. De verdad, ojalá venir muchísimo más. Divina. Seguimos con más de Roger González Show. ¡Chao! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos increíbles de la nueva temporada como estos dos.